Hola que tal, hola, hola que tal, soy el capitán mololo, hola que tal, soy el capitán mololo, que tal, me había echado de menos, tres misiones del tirón subidas al mismo día, porque, porque si, porque yo lo valgo, pon, pero ahora espero que me toque hacer algo en ellas, no, no, de eso nada, estas son las dos misiones que tenéis, que si, que si, a ver, no, Borromulo está completado, no, eso es lo siguiente que toca, llevamos dos misiones del aborto, donde a los ángeles le da miedo ir al trastear, el tal Siyar continúa su búsqueda de tecnología aborto con sus propios propósitos, no vaya mal, hola señor, necesito una nave capaz y una tripulación para que compruebe la actividad aborto en el el sistema Burgus, la Bananas está más que lista para la tarea y sé que ha tenido experiencia con el colectivo, no hay mejor oficial para esto, alerta, sin embargo, nos comunican que hay otras naves en la región incluidas naves del tal Siyar, el sistema Burgus está fuera de espacio Romulano y quiero saber el propósito de lo que andan haciendo, vete a investigar el sistema Burgus y al cambio te voy a regalar una, una, un cosa de neutrinos, vámonos al sistema Burgus, no sabemos dónde está, tampoco nos importa demasiado que bonito que bonito pito pito pon pito pito pon pito pito pon salimos de aquí piñao No, vamos al sistema Burgos Vamos a ir a donde está por curiosidad Allí Vamos a hacer un transwarp hasta allí que lo flipas Ya está hablando este Aquí es donde estaba la Voyager cuando se los trago Un coso Bueno, que sí, que habla mucho el señor Donde los ángeles le dan miedo trastear ¡Pah! Hemos saltado dentro de un asteroide Aquí la comandante Taelus del sistema De la nave del Imperio Romulare No, es el ar ¡Nos atacan unos escuadrones! ¡Socorro, socorro! ¡No nos abandone, por favor, que nos matan! Ya voy, ya voy, ya voy Si no me quedo enganchado dentro de... Vale Pues ya estamos Pues ya estamos enfilados Como me gusta a mí Tenemos ahí una sonda de los BOR ¿Qué se cuenta en los BOR? ¿Qué se cuenta en los BOR? Últimamente ¿Os contáis algo? Pues somos los BOR Somos los BOR Ríndanse Su tecnología será asimilada Y su cultura Para servirnos Y todos ustedes serán BOR Y todos ustedes serán BOR Y todos serán borgificados Y lo borgificaremos Y todos nos lo quedaremos Y lo fusionaremos con todo lo nuestro Y ya está Ah, pues no me parece bien No me ha convencido nada No me ha convencido nada Oiga Porque tengo un quejito Voy a poner aquí el reproductor en normal Music player Ahí está Ya tengo control Sobre la música aquí Ha comprometido la integridad del colectivo Prepárese para ser asimilado La resistencia es futil Que no me convence Que no me convence Mira que insistes Un cubo roto Vamos a romper más Y ahora le doy a 1, 2, 3, 4 Y todo lo que hago hace pupa Y le doy a mayúsculas 1, 2, 3, 4 Y todo lo que hago me potencia Qué bueno Qué bueno soy Y aquí tengo El coso de armas Que no lo había usado en la vida Pero ahora lo voy a usar Porque como sé ahora dónde está Y lo que hace Porque lo tengo puesto en su sitio Ahora sé lo que hace Pocadrón A ver qué le pasa a la nave Esa romulana A la Yen Aquí la IRW a rellene Mi nave ha sido atacada Y desactivada por los BOR Mi tripulación está siendo asimilada Oh La autodestrucción no funciona Me he retirado con mis oficiales Al laboratorio Por favor Ayúdennos Que nos BORGIFICAN Venga ya voy Ya voy La pandilla al completo Mira les he puesto jerseys a todos ¿Habéis visto? Qué guapo Bueno que lleváis la insignia que no es Deberíais llevarla de la nueva generación La tengo que cambiar un día Ya os la cambiaré Cuando tenga momento ¡Wiii! Hala vamos a desBORGIFICAR Gracias por la ayuda capitán Hay drones BORG A bordo de la ARIEN Que intentan asimilar A mi tripulación Y... Estamos en el laboratorio Si esto le me lo has contado ya Todo me lo has dicho ya antes Pero antes Lo mismo pero igual Me lo has dicho antes Vamos a... Espérate Los BORG tienen la habilidad De adaptarse a las armas de energía Para usarla bien contra ellos Tiene que equiparse Con remulador de frecuencia Tenemos unos cuantos En su posición actual Entendido ¿Dónde? Por aquí Bueno chicos Vamos a coger un puñado De... De... Remuladores de frecuencia Equipese un remodulador Para poder utilizar Rápidamente ¿Eh? Y para utilizarlo No se olvide de equipárselo a oficiales También Para que también puedan remodular ¿Vale? Pues mira Aquí están los remoduladores Nos los ponemos aquí Y ahora tenemos que hacer aquí así Vamos a ver Me lo voy a poner en el cero El remodulador Esto lo que hace Es que remodula Tus armas La energía Les cambia la frecuencia Con la que funcionan Para que los BORG No puedan hacer escudos Automáticamente contra ellos Se lo tienes que poner A tus tripulantes Y ahora ya Todo lo que te falles Contra los BORG Ya siempre van a estar preparados Ya siempre van a estar preparados Gracias a Gracias a su remodulador De De cosas Estamos hablando de tecnología Nivel 4 azul Vale Toma, para ti Coña Están aquí ya ¿Cuándo han venido? ¿Ya se ha pasado la tontería? Vale Estamos hablando de tecnología De 4 azul Vale No está de 5 Uh, que guapo Change to 6 6 ¿Y yo qué llevo? ¿Yo qué llevo? Una pistola doble del 6 Bueno, no vale ¿Dónde está? ¿Con quién hay que pegarse? Estáis aquí todos ya Estabais ya todos aquí currando Y yo ahí Y yo ahí con los remoduladores Es que hay que ver cómo soy Tanto escudo Tanto escudo Tanto escudo Y aquí no se de un pimiento ¿Eh? 0.5 0.5 Bueno, estos remoduladores Son amigos míos Qué majos Tengo que ir allí A donde está La lucecica Esa Y esa lucecica ¿Para qué lado está? Para allá Vamos bien Pues ahora a la derecha Los boros han bloqueado El pasillo La consola de la enfermería Podrá Desbloquear Los cosos La El cierre Señor Parece que está cerrado Tenemos que bloquear Desbloquear el cierre De que está cerrado Aquí en la enfermería Me han dicho ¿Qué se puede hacer? Ay Me han enganchado Con telarañas Bora al suelo Ay Idiotas Qué asco Ah Qué asco Da Protodrone Drone Táctico Pesado Y tan pesado Y tan pesado Eres un pesado Drone Táctico Abre las puertas Lo ha abierto ya Muy bien Muy bien Ha hecho usted Lo de las puertas Hemos podido echar La primera oleada De boros Pero necesitamos Su ayuda Vaya al laboratorio Y detenga Los drones que quedan Sí, ahora voy Que quiero ver Qué hace esto Liberar prisioneros Pues ya está Liberar prisioneros Claro que sí Ala, todo el mundo libre Y mirad Tenéis aquí una porquería Flotando que me la voy a llevar Por si me da por hacer Algo de Investigación y desarrollo Que yo todos los días Abro el ¿Tú qué quieres? Muchas gracias por salvarnos Tranquilo, hombre Eso sea todo lo malo Por ahí no puedo pasar Está un poco cerrado Al camino Yo es que esta misión Cuando la juego Yo en mi usuario La juego así yo Y voy así Como si fuera Y me pongo el render Scale pegadico Pegadico a la cabeza Y estoy como si estuviera En el En el Dead Space Pero para vosotros Lo hago así Y así os enteráis Mal de lo que pasa Yo soy muy buena persona Por ejemplo Os enteráis De que estoy matando Un drone infectado Que hay ahí Y luego a un A un drone táctico Pesado Eres un pesado Tío Somos los bots Asimilaremos su cultura Ríndase La resistencia Es fútil Y se rinda usted Fútil o fútil No lo sabemos Hemos asimilado Millones de culturas Y cada uno Lo pronuncia distinto Pues eso Creo que se escribe Sin tilde Entonces Como se escribe Sin tilde Tiene que ser Fútil Creo que se escribe Sin tilde Sí Apocracia Nada hombre Me siento útil Hoy Estoy haciendo yo Vienen drones Bord Destruirlos Antes de que lleguen A los equipos De cosos Ala Venga Se teleportan Aquí directamente Pensaba que vendrían Por el pasillo Detrás de mi Drone táctico De elite Este ya no es tan pesado Este 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 solo va De guay Estábamos Ahí ya No he tenido Que remodular Nada yo Hay más Si están ahí Dejar en pala A los señores Dejar en pala A los señores No No cuesta nada Voy a remodular Por el placer De remodular Más Otro Del táctico De elite Tu va de lista Por la vida Un escudo azul Mandado ¿Qué más? ¿Quién más quiere? Ahí Ala Al Zara Lo que le mola Es correr a la gente Y saltarle en la boca Así con los pies Por delante Muy bien Nada Tú haces eso Hombre ¿Ya está? Parece que sí Vale Vamos a investigar La investigación Romulana Uy Perdón Voy a investigar A ver qué es lo que hacéis Caneado el 1 Vamos a escanear el 2 ¿Qué andáis haciendo aquí? Que se os van a comer los Borg Payasos Ahora está esto flojo Ahora está esto flojo Por haber puesto esto así Ahí Pero no estoy con el control SRPG Estoy con control Así estoy con control SRPG Correcto Correcto Bueno Pues ahora se puede Me pongo el ratón Bueno No es igual Ya me apañaré Estamos investigando Aparatos Borg Capturados Tenga en cuenta Que esta tecnología Ahora es propiedad Del Imperio Romulano Mis ingenieros Me dicen Que tiene usted Los motores rotos No Que nuestros motores Están rotos Así que usted Ya no hace falta Que ya funciona Nuestros motores Así que no hace falta Que esté usted aquí Le recomiendo Que se vuelva su nave Pues encima Que te ha ayudado Tía payasa Ridícula Que eres una ridícula Tipática Borde Tal culo Los sensores De largo alcance Dicen que vienen Muchos Borg Todavía estamos Arreglando los motores Si pudiera usted Ocuparse de ellos Nos llevamos La tecnología Borg Con nosotros ¿Cómo se atreve? Se aprovecha De la vulnerabilidad De mi nave Pero no podrá escapar Del área del tal Sear Lo encontraremos Y cuando lo hagamos Nos devolverá Lo que se ha llevado Con interés Lo que tú digas Pero tú no vas A investigar a los Borg No te lo consiento Porque tú lo que quieres Es aprovechar tecnología Borg Para crear Porquerías Porquerías Más que en porquerías Pensáis todo el día Somos los Borg Una sea nosotros Y Y así Será usted uno de nosotros No, no No me convence Me lo tenéis que vender Mejor ir pensando Ir pensando Que no vais a decir En la próxima misión Porque con así No nos convencéis Nada Ahora mismo Si me pongo Una habilidad científica Activo Ya tengo La polarización De casco Si me coge Con un rayo tractor La polarización De casco La regla También tengo Para arreglarme Que estoy muy roto ¿Quién más quiere? Ya está Hemos sorprendido Al armadador Oh, qué buenos somos Al fin Mi motor de singularidad Funciona Nuestros escáneres Indican que viene más gente Espero que disfrute usted Los restos de su robo Y de luchar contra Y de defenderte De los Bord Venimos por una llamada De auxilio De la IRW Normalmente No ayudaríamos Al talsear Pero los Bord Son una amenaza Para todos ¿Ecesitáis ayuda? Sí, por favor Venga, vamos a pegarnos Con toda la gente Que haya que pegarse Como Dios manda Con nuestras naves Como me ha gustado Pegar tiros Ahí con mi pistola Federata De verdad No lo digo Uno, tres Venga, todo Activo todo Seis, también Y ocho Y nueve Venga, todas las cosas De hacer pupa Todas a la vez Y mayúscula seis La batería No sé por qué No la estoy usando Toma Mira, me ha durado el cubo Nada ¿Quién más? ¿Qué hay? Otro cubo Vamos, vamos para allá Mayúscula cero Para maniobrar así Súper rápido Como lo he puesto ahí Me gusta mucho Mi nuevo sistema De colocación De cosas Me entero de todo Lo que hago Me entero de todo Lo que hago Mira ahora Bueno, se ha roto Se iba a enseñar Cómo rompía Y evitaba La captura De su Rayo en tractor Polarizando el casco Pero se ha muerto Él antes solo Alguien más Alguien tenga que pegar No Que poco mandura ¿Cómo se atreve a escapar Con propiedad del Imperio Romulano? Baje los escudos No me da la gana Me voy a llevar Los restos Borg Y no los vais a tener vosotros Para investigarlos Porque no me da la gana A mí, hombre Ya podéis soñar Que no Toma un torpedo pesado De plasma Ah, me quiere agarrar Tengo gastado Tengo usado el S Ah Ah Me rompen mucho Control 1, control 3 Control 4 Pues mira Te agarro yo a ti Con un rayo de trastorno Y te pongo un agujero negro En el culo Ala, ¿qué te parece? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Ala, a la porra A que aprendas ¿Alguien más con quien me tenga que pegar? No Soy Alucinante Y he ganado a todo el mundo Claro que sí Tengo la nave hecha un higo Tengo la nave hecha un higo Pero lo he hecho todo Que te cagas Ya se ha arreglado Plim Que bueno Estoy arreglando Está arreglándose ahora Tampoco se va a arreglar A mi nave Bueno, que nos vamos de aquí Deberíamos dejar el sistema Y contactar con la flota Señor Pues vamos a hacer eso Piñao Piñao Venga ¿Qué tiene usted que contar? Los BOR y el Tal SIA Que combinación más horrible Sabíamos que el Tal SIA Tenía interés en tecnología BOR Pero pensaba que la flota estelar Y la república Habrían puesto fin a su investigación Ahora sabemos Pero pensaba que la flota Y la república Habían puesto fin Habían puesto fin a la investigación Del imperio Claro, pues está el imperio Y la república Que son dos equipos distintos Ahora que sabemos Que están trabajando Con tecnología Del colectivo robada Tenemos que estar alerta Gracias capitán No será su último encuentro Con los BOR Pero sé que estará listo Para lo que venga después Tiene usted un deflector De neutrinos Esperándole Ah, me la extracuciono Ah, me explota el cerebro Y la próxima emisión Ya la hacemos el próximo La próxima semana Qué bueno Así aquí, eh Bueno, tres vídeos en un día Habéis tenido ahí De mogollón Paca, paca, paca Menudo miércoles Chaval, chaval, chaval Tres misiones enteras Qué guay, qué guay Qué guay Ojo, qué ganas de grabar las demás